Orbelín Pineda, mediocampista de Cruz Azul, reconoció que tuvo altibajos, pero ya trabaja enfocado en ser el mejor jugador para ayudar a su equipo y ser un trampolín para emigrar. En el fútbol siempre va a haber altos y bajos, nunca un jugador se puede mantener al 100%, es muy difícil, trato de ser cada día mejor jugador como persona y como futbolista. En rueda de prensa en la Noria, previo al entrenamiento de este martes para la Escuadra Celeste, destacó el trabajo que realiza para trascender y ser tomado en cuenta en la selección nacional para emigrar al fútbol europeo. Explicó que por ser un equipo grande y siempre lucha por grandes cosas, Cruz Azul es el club ideal para encarar nuevos retos y entre sus metas a corto y medianos plazos, están salir de la institución al viejo continente. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¡Gracias!